Yo no comprendo por qué Mil veces yo te rogué Tú eras mujer de la calle Cuando yo a ti te encontré Me prometiste tú a mí Que ya no lo ibas a hacer Cuando te enojas conmigo Dices que vas a volver Música Tú no te quieres casar Eres mujer de la calle Nadie te lo va a quitar Música Sigue el camino que vas Tú lo prefieres así El amor que yo te tuve Ya murió dentro de mí Música